Ese confesionario le dice, a lo largo de mi vida me pasó esto, de hacer tal vez un chiste, una broma física y irme de las manos un poco. Obviamente que están jugando, están jugando con Yasmila, están jugando, pero os quiero escuchar, compañeros. A mí, por ejemplo, me pareció, ya que estamos en este tema, cuando la mordió el cachete de la mejilla a Yasmila, que le dejó un moretón. A ver, fue dulcemente, pero lo hizo, ¿entendés? A mí no me gusta, no me gustó eso, no me gustó que le dejaron moretón. Yo creo que ella tampoco, porque estuvo dos días reprochándoselo. Vos estabas ahí, ¿no, Luisa? Yo estaba, pero en esta tengo que bancar, o sea, bancar. Es muy bruto, Patricio, pero Yasmila también, Yasmila es muy bruta. Está bien, no, es que no lo entiendo, es muy bruto, pero Yasmila, jugándolo al modonazo, te mete una piña y... Y ahí el enano, no sacar el ojo sobre Gabriel, que decía, vos le pegás un golpe, ¿cuánto que no te animás a pegarle un golpe? Le decía a Yasmila. Está bien el enano. Sí, sí, sañero. A mí, además, no me gusta cuando las mujeres abusan, abusar, bueno, no sé si es la palabra indicada, pero se zarpan con que el hombre no nos... Aprovechan. Exacto, aprovechan, gracias. Que el hombre no nos pueda devolver. Cuando yo vi la tirada de pelo que le hace a Patricio, yo quedé más impactada que cuando Patricio le agarró de la muñeca. O sea, yo lo vi un poco más violento y me parece que se aprovechaba precisamente de que Patricio no le va a dar un bife y no le va a tirar del pelo a Yasmila. No me copa cuando las mujeres hacen eso. Sí. No, y a mí me pasó, pero pasó hace bastante, que lo pasaron recién, el tema de Patricio con Gabriel en el jacuzzi fue terrible. Sí. A ver, yo no lo vi como un juego y lo de él, bueno, lo otro tampoco lo vi como un juego cuando terminó con el Coyote. A ver, por ahí estoy grande y ya no me divierte esa cosa, pero yo las sufro, las padezco. Recién con el tucu tuve miedo que tuviera un final peor, ¿viste? Sí, parecía como que iba a terminar más. Ahí estábamos viendo, Marce, lo que justo decía. A mí te digo la verdad, bueno, viste que lo puso en el agua, sé que es normal, que muchos hombres juegan así, ¿eh? Porque... Fue amonestado, por todo esto también hay que decirlo. Pero después también hay gente lastimada que ha pasado. No tomar dimension del... O sea que habría que separar lo que es que sea un violeto, que para mí no es un violeto. No, no, no hablamos de lo que es violeto, sí que abusa de la fuerza que tiene. No, y otra cosa, sí, es un bruto, muy bruto. De la base de que él mismo dice que es bruto. Partimos de ahí, nadie está diciendo que es un violeto. Adi, pero están hace 77 días. Evidentemente si vos haces un compilado como este, que no me parece tendencioso el compilado, pero sacás lo peor, es bruto el pibe, y acá, lo peor de cada vez parece un monstruo. Y está grande, pero es un monstruo. Para mí... A ver, puedo escuchar, quiero escuchar un poquito a Brian, porque Brian, por mucho menos que esta situación, tal vez, obviamente, por ser con una mujer, quedaste afuera. Por eso mismo a eso, güey, que no, de ninguna manera no podés actuar de la misma manera como actúas con un hombre, ¿entendés? Porque la mujer es diferente, tiene otra fuerza, otra sensibilidad. No va a ser lo mismo que yo lo agarre a él así, a que yo lo agarre a una mujer. Pero Yasmila también lo gustó. Ahí tendría que levantarse de la mesa, irse, que... No, que se entendió que era un juego, pero él tiene que tomar conciencia de que por ahí se excede la fuerza que usa. Bueno, pero el primer manotazo lo dio Yasmila. El primer manotazo lo dio Yasmila. No, no lo dio solamente con Yasmila, con Gaby, con... Con Tuco y con Gaby fue fuerte, pero recién con Yasmila, la verdad. Es que es una gran provocadora. Sí, es una provocadora. Mirá, los hombres, cuando llegamos al fútbol, al rugby, al tenis, bueno, tenis no hay tanto contacto, pero... Tengo cero, ¿no? Tengo cero. Juego de roce. Están encerrados ahí hace un montón de días y hay un poco de ganas de rozarse. Y creo que el Tuco también se prendió, los dos se movieron un poco, se rozaron. Pero es muy bruto, no podés hacer eso ya. Pero así son. Sí, claro. Está bien la...